Es tu feria, feria estudiantil, es tu feria, UNSAM. Es tu feria, feria estudiantil, es tu feria, UNSAM. Es un espacio de proyección, donde tú destacas por la investigación, es un espacio de innovación, un desarrollo productivo y una interacción. Es tu feria, feria estudiantil, es tu feria, UNSAM. Es tu feria, feria estudiantil, es tu feria, UNSAM. Universitarios, generadores de conocimiento. Los resultados, tú vas a ver, cómo se proyecta desde tu parecer, como estudiantes hacer una gran labor, con nuestros proyectos de investigación. Es tu feria, feria estudiantil, es tu feria, UNSAM. Universitarios, generadores de conocimiento.